muy buenos ciudadanos hoy en este vídeo vamos a ver los dos insides que dicen que tenemos atrasados chicos poneros cómodos estéis en vuestra casa bienvenidos a la car bueno caballeros pues vamos a empezar por el principio pues resulta que no he puesto los insides al revés este es el de la semana pasada y después veremos el de la semana pasada pasada por eso es lo de menos la cuestión es que ahora vamos a hablar de arena commander arena commander si habéis estado aquí desde el principio fue el primer módulo de combate un módulo de juego directamente después bueno lo primero fue el hangar no darte un paseo pero bueno de combate donde ya un poquito se veía lo que era estar si dicen pues era arena commander básicamente es un módulo independiente en el cual pues se usaba para testear probar los los las naves el modo de vuelo y etcétera este 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 modo independiente ha seguido literalmente independiente y sin tocar desde el principio es decir todo lo que todos los años que han pasado todas las mejoras que se han ido implementando en el universo persistente no están en arena commander pero bueno tanto de una manera literal o sea no sólo mejoras en armas mejoras en entrada no no es que el propio código el código es el primero el antiguo y el horrible todo horrible cuestión que van a hacer pues arreglarlo como lo van a arreglar pues lo primero lo que tenéis en pantalla van a poner aquí van a mejorar la interfaz para poder ir entrando donde tú quieras no sólo en la parte más de arena comando que serían las carreras las piratas esto sino también el estar marín no que formal es como el módulo de fps todo mezclado todo mejorado y se empieza como pues bueno pues esa interfaz para que sea más cómodo tener tus naves escogerla ponerle las armas poner las cosas porque ahora mismo a veces se hace todo un poco engorroso y bueno pues lo quieren mejorar no vamos a entrar mucho en historias vale aparte de mejorarlo no sólo no sólo va a ser una cuestión visual va a ser una cuestión de código enterita entonces tienen que rehacer los mapas por completo los maya algunos mapas que ya han tocado han hecho algunas cosillas pero bueno después le emitieron mucho brillo después había que bajar el brillo bueno hay que ir tocando entonces por supuesto se incluye el building blocks ahora nuevo que antiguamente no estaba y consumía mucho ahora pues sería incluir el building blocks incluir la nueva programación incluir de todo todo lo que han estado aprendiendo y hacer un módulo de arena commander pues actualizado no con esto esto tira de este de star marine también como he visto aquí tenemos en pantalla también algunas de las nuevas no no nuevo mapa este mapa no es nuevo pero es nuevo a hacer es nuevo porque lo van a traer dentro de poco pero es el mapa de ahí en estar que es el mismo que tenemos sólo que actualizado vale pues en este mapa han estado trabajando sobre todo pues para que tengamos unos combates pues más más chulos no la verdad es que el mapa no tiene desperdicio está muy bien inspirado en el sistema piro que veremos a final de año entonces no sé ya me contáis que os parece tal y como os he contado antes pues lo que estaba diciendo a ver la tenía mucho brillo y han tenido que retocar aquí y allá pero bueno en general yo lo estoy viendo y me parece un mapa espectacular este mapa es parte de ese impulso que están haciendo para mejorar todo el módulo que quieren tienen a un equipo un equipo que no sé son dos personas pero bueno queda muy bien tiene uno un equipo entero trabajando en ello y bueno y ustedes diréis bueno y esto por qué por qué van a dedicarle tiempo bueno la verdad es que tiene tiene hasta cierto punto de lore no detrás a de lore de sentido no incluso con la historia está diciendo arena commander ahora mismo no pero ante o antiguamente tú tenías una especie de arena commander se supone que es una especie de simulación virtual vale entonces tú tenías en tu hangar bueno lo que estáis viendo lo que estabais viendo hace un segundo es que estaban arreglando bugs dentro del mapa y es que dentro de la estación tenían ias dando haciendo el estúpido bueno la cuestión es que esto es una simulación entonces cuando en el juego tú ya ya palmas palmas mueres y a ti no te interesa lo más mínimo morir entonces qué es lo que haces pues tú practicas en una en una simulación virtual de esta manera tú entrabas y hacías carreras que es lo que tenemos en pantalla hacías lo que sea tú practicabas y no hacía falta que mueras mueras en una carrera en el universo persistente porque a la velocidad a la que se mueren en las carreras y en estar si dicen si mueres siete veces y has perdido el personaje pues es que esto va a ser una va a ser muy loco entonces arena commander te lo traen de nuevo con esta idea de estar súper actualizado para que puedas jugar a todo y no sólo van a mejorar los mapas sino por ejemplo en el tema de las carreras aquí tenemos new van derval si no recuerdo mal vale este mapa es como podéis ver ocurre dentro de una atmósfera pero en arena commander como estaba desde desde el principio sin tocar sin nada esto tenía tú volabas como si estuvieras volando en el espacio bueno pues esto es lo lo han retocado el new van derval actualizado efectivamente vas a volar con vuelo atmosférico y bueno aparte van a retocar el mapa van a actualizarlo y en general yo creo que es un acierto para todo bueno ya lo estáis viendo en pantalla que está muy 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 bien y vaya yo estoy muy contento con lo que van a hacer precisamente porque porque fue más donde empecé a jugar no arena comander fue donde empecé realmente a pilotar e interesarme por las carreras y hacer cositas etcétera y por último lo que estáis viendo en pantalla básicamente es ya que tienen estaban estaban ellos rayándose a sí mismos diciendo bueno es que no sé cómo vamos qué nuevos mapas ponemos es que es muy difícil hacer mapas nuevos no sé qué y situaciones y lugares y es que vamos si ya los tenéis máquinas tienen un universo flipante hecho hay zonas es verdad que es muy grande y no todos los lo vemos todo constantemente pero fijaos no lo que tenemos en pantalla y zonas estas zonas ya están dentro un universo persistente lo que pasa es que tú las veas o no es otra cosa pero pero estar están entonces lo que están haciendo lo que quieren hacer es coger esas zonas en recortar las entre comillas por así decirlo llevárselas arena commander y que desde arena commander tengamos una gran variedad de zonas de carreras lo cual me parece supremo me parece una gran idea así que bueno pues van a ponerse en ello van a hacerlo van a añadir nuevo material van a añadir como resumen no van a añadir mejoras tanto en el front-end como en el back-end es decir la programación lo que se ve y todo para mejorarlo todo de arena commander y además de space marine esto va a ir ocurriendo con el tiempo no quiero decir ni se acabará llegando no como todo pero cuando llegue pues ya lo vemos que no se me queda en el tintero 12 viaje el acabo de leer 12 en circuitos de carreras los quieren añadir dentro de poco y las notas del parche de arena commander van a ir aparte de las notas de parche normales está bien en esto está ahora mismo trabajando también sin tracy que es el no sé si os acordáis de ese modo modo de juego que iba a salir de cómo era citers of war que estaba súper chulo era una especie de battlefield pero pero de star citizen que al final no pudieron nunca echarlo a andar correctamente y hasta donde yo sé por culpa de del tick rating y todo eso y bueno que era una y no han podido hacerlo de una manera que quede bien no entonces bueno pues se van a centrar en esto no significa que el otro lo haya abandonado dicen que no yo creo que sí dicen que no pero mientras tanto se van a centrar en a commander que va a ser algo interesante al menos ese es el plan de futuro así que pues hasta ahí siguiente insight vale siguiente insight pero en realidad era el insight anterior voy a hacerlo bastante más resumido aquí no hay mucho más de lo que hablar básicamente empezamos con la primera mitad de ese insight hablando de los derelicts es decir de las naves estrelladas y toda la pesca vale qué es lo que tenemos pues en el juego ya lo habéis visto otras veces que hay naves que se han estrellado se han estrellado y dejan ahí un rastro de de lo que pasó no una historia de cuenta una historia sin contártela qué es lo que pasó la nave se estrelló los supervivientes supervivieron o no etcétera vale qué es lo que pasa pues los van a revisitar lo van a hacer un revamp los van a actualizar todos los viejos que ya estaban y que estaban y sin más y los nuevos que están haciendo que están mejores básicamente vale uno de los piezas centrales que quieren tomar en cuenta a la hora de esta actualización es que quieran hacerlo modular es decir si la nave se divide en cuatro partes pues que cada parte es independiente y se pueda poner o no o se pueda colocar de una manera o de otra vaya básicamente que no sea una pieza un pegote puesto en el mapa y que sean todos los pegotes iguales esto le añadiría un poquito de versatilidad o de diversidad adentro de cada mapa de cada mapa que es igual en realidad ponemos un poquito mejor parte pues perfecto para darle 44 etapas de descubrimiento o cuatro edades no sé si la traducción sería correcta por ejemplo vamos a encontrarnos la primera y la más actualizada o la más actual cuando te encuentras un es que me estoy liando te es estrella una nave y tú la primero nada más encontrarte la pues es la nave estrellada con fuego eso sí qué significa ostras pues que se ha estrellado hace cinco minutos vale después tenemos una nave estrellada sin más que no tiene fuego es decir ya se estrelló hace tiempo pero que no tiene energía de ningún tipo o sea tenemos un esqueleto de una nave vieja sencillamente se estrelló se puede haber pasado una semana un mes ahí está después tenemos una nave estrellada que tiene un extremo una cantidad enorme de naturaleza alrededor y dentro que significa pues que esa nave lleva estrellada y una pila de tiempo y ya está se lleva ahí eso esto ya lo más grande y por último que no significa que sea más antigua que la anterior la nave ya es que avenger no una nave que ya ha sido totalmente registrada y saqueada pues qué hacemos con esto pues nada es una nave que la han usado para cualquier historia vale también están trabajando nuevas habitaciones nuevas habitaciones de habitabilidad el tema de bares de temas de garajes mini campamentos todo esto de los scavengers no de la de esta gente que se dedica a recopilar toda esta cosa en general quieren crear una especie de pueblo no que se o de outpost que se generan alrededor de estos derelicts de estas naves estrelladas para bueno pues darle un poquito de storytelling un poquito de list de historia y de lore a ese a ese bueno pues esa nave que se ha estrellado no me parece bien interesante nuevos mapas nuevas localizaciones esto siempre es interesante para todos nosotros así que bien lo que es de información información hasta aquí pero bueno aquí hay algunas imágenes más que he ido cogiendo saque que había más imágenes por un tubo pero no quiero que se alargue este infinito ya veis aquí hay bares aquí están las zonas de supervivencia de los supervivientes no que han hecho aquí sus pequeños pueblos no tipo yo que sé trigo no algo así no es así lo habéis visto donde están los temas de lo que he dicho antes los garajes las zonas de habitabilidad en zonas nuevas donde bueno esto ya sabéis aquí esto es nuevas misiones nuevas posibilidades etcétera saque bien bien perfecto tengo ganas de verlo es como traernos como piro no va a venir hasta el final de año pues nos traerá un trocito de piro aquí y por último y probablemente si menos importante bueno pues van a reactualizar o van a actualizar otra vez lorvil lorvil general no lo que es lorvil vale qué es lo que van a hacer de esto ya hemos hablado no se no dice mucho no básicamente quieren añadir más variedad dentro de la ciudad más color más edificios con un poquito más de bueno de más emisivo todo no más bonito más evidente darle un poquito de presencia a lorvil como capital de una de las grandes cuatro corporaciones que controlan bueno pues todos tanto al fin y al cabo no deja de ser o deja de tener que ser como donde está la sede no de esta gran corporativa no puede escoger y poner ahí una minicidad una cosita y ya está opresiva no y se supone que tiene que ser algo bastante imponente no que pasa bueno pues que ahí están su diseño es brutalista y esto aunque no lo parezca existe si no sabéis de arquitectura pues lo buscáis y pues esto esto significa es representa este diseño representa un poco en la familia Hearthstone Hearthstone Dynamics pues esta familia la que gestiona todo esto y la que pues así así son ellos vale pues que se van a hacer pues se van a hacer nuevos caminos se van a hacer nuevos túneles se van a hacer nuevas zonas a volar se van a hacer nuevos en general van a dejarte volar por la ciudad lo cual es interesante y peligroso a su vez pero bueno ahí está la opción y bien van a poner bastantes sitios de para aterrizar a lo largo de la ciudad sobre todo en los tejados como era de esperar no sé un poco y esto quiere que dé a su vez pie a nuevas misiones y nuevas oportunidades para el gameplay lo de las misiones lo dicen siempre no como podríamos hacer una aquí no pero me da aquí me da a mí que no sé bueno aquí están las zonas de aterrizaje en general la ciudad va a ser mucho más grande y va a tener más zonas de industriales no que antes y se en cuanto a tamaño va a aumentar significativamente así que compraros un poco más de ram también la zona industrial dice bueno pues que ahora tiene un poquito más de propósito y quién se le ve como que tiene esas zonas de manufactura tiene unas tuberías que van de un lado a otro esto lo otro eso es cuestión de diseño y el sistema de transito va a seguir básicamente sin tocar lo que significa que bueno pues si quieres salir a las afueras tendrás que tomar alguna ruta un poquito más larga pero de estándar pues la ruta va a ser pues la que es la de siempre la de toda la vida y todo bien y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado llevamos ya demasiado tiempo para mi gusto para un insight pero en este caso dos así que chicos nos vemos pero quiero deciros pronto pero nunca sé cuándo vamos a ver esta es la última llamada al ganador de de la nave mensual la drake cúter con el juego lt y esto lo otro última llamada chico la pierdes te escribí por tweet por twitch puse aquí esto si no respondes dentro de poco vuelvo a sortearlo avisado estás no quiero hacerme cargo me hago cargo chicos nos vemos en el próximo vídeo que espero que no sea dentro de mucho besos abrazos os quiero chao no 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 Gracias.